Nuevo capítulo en Alan Wake, American Neymar. Acá estamos a toda velocidad, tenemos que ir a explorar la cafetería en medio de esta neblinosa noche. Atención, puede aparecer cualquier cosa. Acá están los polstergeist. Bueno, acá entramos a la cafetería. Te digo que no hay absolutamente nadie. Y ahora me está obstruyendo este cartel que me quiere reventar. Y acá con luz, con la linterna, lo pudimos vencer. Acá estoy recargándome de energía. Y acá ya están los poseídos. En muchas ocasiones trato de esquivarlos un poco. Pero te digo que nada que ver las armas que tiene Alan Wake en esta versión. Mirá lo que es esa UCI. A lo que era antes que era una pistola con 4 o 5 balas. Yo creo que ahora sí está. Es otro juego, eh. Absolutamente otro juego. Está mucho mejor. Tiene otra pinta, otro look. Me encanta Alan Wake, American Nightmare, y ya lo podés estar disfrutando en el canal de 4Gamer. Acá estamos en el motel. Deberemos explorar las habitaciones. Acá estamos investigando este cuerpo que está caído. Y obtuvimos unas llaves. Ahora tenemos que ir a un observatorio en donde hay una doctora que está bastante buena, te digo. Así que comenzaremos una misión. Acá estoy a bordo de este auto que me hubiese gustado poder conducir. No sé por qué están detenidos. Incluso los vehículos que voy viendo no se pueden utilizar. Una lástima, porque eso le da dinámica y alegría al juego. Bueno, acá rápidamente se me van a venir unos poseídos que tienen muchas ganas de morfarme vivo. Pero, atención, acá estoy con la Itaca, disparando. Acá hay un bombero. Que tiene un pico en la mano. Y acá vamos a ingresar al observatorio para dialogar con la doctora Rachel Meadows. En tanto, estos no me harán las cosas sencillas y deberé eliminarlos. La doctora me está confundiendo con otro personaje que es similar a mí. Y cree que la estoy engañando. Por eso no me abrió la puerta. Y estos bomberos me la quieren empomar. Atención. Ahora sí, estamos dentro del observatorio. Acá está. Este es el maligno. Y vamos a hablar con la doctora Meadows. Que está en una oficina en el primer piso. Acá vamos a provisionarnos de munición. Y vamos... Acá está la oficina de ella. Mirá lo que es este bombón. Impresionante. No podía faltar en el canal de 4Gamer. Se siguen sumando las chicas en el canal. Bueno, acá... Ahora tenemos que conseguir en el auto de ella un equipo de imágenes. Y mirá la cantidad de telas de araña que hay acá. ¿Qué pasará? ¿Por qué tantas telas de araña? Este es el auto de esta minita. Y atención. Mirá lo que es esto. Arañas por todos lados. Increíble. Por eso había tanta tela araña. Son impresionantes. En este caso también las fui sorteando para no estar gastando munición. Dado que no abunda tanto. Pero hay muchísimo más que antes. Eso te digo que me pone muy feliz. Y acá estoy yendo hasta este montacarga. Y vamos a arreglar el telescopio para que ella mire no sé qué carajo. Nunca entendí estos telescopios. No siguen para nada. Ni hablar de los que se venden así en lugares para la gente. ¡Uh! Tremendo. Bueno, acá se trabó. Y ahora tengo que abrir tres válvulas de refrigeración. Así que nuevamente estamos en la parte exterior. Arriesgando nuestro pellejo. Para que la doctorcita entre a enviar las estrellitas. No demoraron en aparecer. Y acá están los poseídos. Te digo que acá tengo un arsenal. Estoy dando con la automática. Y acá hay una camioneta que se me quiere venir encima. Y le tiré una bengala para destruirla. Ahora sí, debo ir a abrir el resto de las válvulas. Acá hay unos polstergeist que están enardecidos con 4Gamer. Hemos activado otra vez todo este fantasma. Acá siguen habiendo bomberos. Se ve que hubo una masacre de bomberos. Tremendo. Tres, cuatro dotaciones fueron amasacrados por estos poseídos. Tenemos que seguir abriendo las válvulas de refrigeración para que el telescopio funcione. Acá hay unos cuantos que se vienen de diferentes lugares. Y acá me estoy yendo nuevamente a ver a la doctora que está. Un espectáculo. Un bombonazo. Mirá cómo va 4Gamer. Está apurado. Y acá, ¿qué pasó? Bueno, fíjate lo que fue. Se rompió esto y desde abajo empezaron a salir dentro del observatorio que parecía que estábamos a salvo. Todos estos poseídos. La doctora está muy campante en su oficina. Y no es capaz de darme una manito. Vamos a dispararle. A llenarlos de plomo. Y de esta manera hemos culminado un espectacular capítulo de Alan Wake American Neymar.